Música Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tu no estás Y que difícil sentir la vida Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tu no estás Como consolar a la rosa y el jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tu no estás Como despertar si tu no estás Como despertar si a mi lado tu no estás De la isla bonita Y lo puto Como despertar si a mi lado tu no estás Como despertar si a mi lado tu no estás Si a mi sueño solamente es que te tengo Por favor, por favor déjenme soñar Como despertar si a mi lado tu no estás Las flores han perdido su perfume Pues tu voz no escuchan ya ¡Suscríbete al canal! No despertarse a mi lado, tú no estás Te daré toda una princesa, si es que a mi lado regresas No despertarse a mi lado, tú no estás Solo espero ese momento en que vuelvas Para en mis brazos poderte amar Yo te necesito mujer Para entregarte mi querer Yo te necesito mujer En mis brazos sentirás placer Yo te necesito mujer Los deseos de amar contigo ya se haré Yo te necesito mujer Entrégate mujer Yo te necesito mujer Boca con boca, piel con piel Yo te necesito mujer No se lo que es amar desde que te fuiste Música 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 Gracias por ver el video.